Hola amiguitos de Uyuni, hoy vamos a hablar de American Fiction, esta película de Kurt Jefferson y que es una de las candidatas también a los próximos premios Oscar de 2024, protagonizada por Jeffrey Wright y basada en la novela de Percival Everett, Erasure, una película muy muy interesante, así que vamos allá. Pues ¿qué nos va a traer este American Fiction? Una ficción americana, la historia de un escritor, es profesor también en la universidad. La peli, lo primero de todo, empieza como un tiro, es increíble, casi a los tres minutos ya se da el pistoletazo de salida, se agradece también en cuanto a entender una nueva forma de hacer las pelis, porque a veces hasta la media hora no ocurre nada, entonces se agradece que empiece como un tiro, la película promete también y nos va a hablar de estas vicisitudes de este profesor, que es un tanto retirado por tanto el lenguaje como el comportamiento que tiene en clase en relación a la cultura negra, en Estados Unidos sobre todo, al uso políticamente incorrecto o en este caso políticamente no correcto, incorrecto, y como se debate también en un dilema familiar, que veremos más adelante, le empiezan a pasar una serie de conflictos familiares y no aguanta también estas novelas de aeropuerto, digamos, en las que, bueno, pues todo son clichés, cosas facilonas, futiles, y es por ello que después de ir a una conferencia de una escritora de bestsellers de éxito, ¿no?, pues decide escribir un libro con todos esos clichés sobre la cultura negra afroamericana en Estados Unidos, ¿no?, y empieza a ver cómo su vida empieza a cambiar, ¿no?, como más que los otros le miren de otra forma, veremos que no es así, porque él va a firmar con seudónimo esta novela, como todo a su alrededor, tanto lo familiar como lo laboral, empieza a cambiar también la percepción de él y se, digamos, se mete la película en esa cosa interesante yo creo que está entre la sátira y la parodia, ¿no? No llega a ser del todo sátira, no llega a ser del todo parodia, pero al estar plagado de unos personajes para mí maravillosos, lo mejor de la película para mí es el guión, unas líneas agudas, unas líneas muy, muy divertidas, yo me meado la risa, yo no me suelo reír, en este tipo de comedias se convierte también la película en una comedia accidental, accidentada y sobre todo muy vívida, ¿no?, por todos los personajes que la habitan. Esto yo creo que es el mejor retrato que estamos viendo en diapositivas de diferentes personajes y yo creo que todos, todos, absolutamente todos, aunque salgan nada segundos, tienen una vida, una verdad, una garra, que eso es lo que me fascina también de la película. Todos los personajes, aunque sean paródicos y estereotipados y clichés, se entienden perfectamente, sabemos a dónde quieren ir, qué necesitan y todos importan a la hora de sumar a la película. Aquí estamos viendo el personaje del editor, para mí MVP de la película absoluto, es protagonizado por John Ortiz, que hace de Arthur, el editor de este escritor, de Thelonious Monk, de Jeffrey Wright, y que contiene también, o va a contener las mejores líneas de diálogo, yo creo, las de ellos, pues intentando averiguar qué es lo mejor al hacer o para hacer con este libro, que al final se llama Fuck, joder, sobre todo los clichés de la cultura afroamericana negra, familias disfuncionales, crack, pistolas, necesidad de afecto, y de lo que, por otro lado, quiere escapar el escritor, ¿no?, interpretado por Wright, que se coloca, digamos, en una esfera de alta literatura, hay una escena que se explica muy bien, ¿no?, sobre los diferentes tipos de whiskies, Johnny Walker, y al final cuál es el que compra a la gente, el que es el más barato, el más peleón, como el vino tinto de cartón, ¿no?, al final, digamos, el poder adquisitivo de la gente es el que es, y quizá necesiten narrativas, novelas sencillas, ¿no?, como estas que decimos de aeropuerto, que se leen en un pispás, y que tienen ese componente de atrapar, ¿no? Aquí hay una conversación que vamos a ver hacia el final de la película, porque, digamos, se forma un comité para un jurado para elegir uno de los mejores libros del año, al que también es presentado este FAQ con seudónimo de este personaje de Telonius, y del que todos parecen estar fascinados, ¿no?, desde los compañeros escritores hasta un cineasta, ¿no?, que quiere hacer como una adaptación, también Hollywood es muy dado a esto, ¿no?, digamos, los relatos más mierder son dados a que al final se adapten y recauden mucho dinero, ¿no? La película, lo interesante, o yo creo que lo más chulo es que se sabe reír de ella misma, no tiene grandes aspiraciones, es una película imperfecta, por supuesto, yo creo que sobre todo lo que tiene que ver, o lo que está relacionado con el hermano del protagonista, con Sterling K. Brown, que también está nominado al Oscar junto a Wright, no me aporta demasiado mucho a esa subtrama, que también está como en los lugares comunes, en los clichés, en los arquetipos sobre el hermano drogadizo y todo esto. A mí, digamos, es lo que más me escama de la película. Creo que se debería haber metido más en el asunto, ¿no?, de la escritura y de este mundo editorial, de este entertainment, ¿no?, de las novelas en América y de cómo acoge el público, pues, las historias más típicas, más manidas, más, digamos, las que le reconfortan, ¿no?, las que le quitan ese peso de la conciencia también sobre el hombre blanco también en América y sobre apoyar, digamos, las grandes historias de vida, que es un clásico de la cultura norteamericana, también de la gente con menos recursos que gusta tanto, ¿no?, cuando nos metemos, esto sí, de forma exótica, ¿no?, o cuando se aprecia desde un escalafón superior occidental, ¿no?, caucásico, ¿no?, todas estas penurias que sufren, en muchos casos, las minorías étnicas en Estados Unidos. Entonces, ahí va, ahí es donde mejor va a engranarse la película, la rapidez de los diálogos, las escenas, o las microescenas, mejor dicho, sobre todo, todo lo que tiene que ver con Wright es de una sorna en muchas ocasiones. Yo me meaba de verdad de la risa aquí cuando estaba hablando de lo de Idriselba también. Quiero decir, toda la película está cosechada, ¿no?, por pequeñas perlas en cuanto al dinamismo también de los diálogos. Es una peli muy de diálogos, muy disfrutable en ese sentido. No una peli, como os ha dicho también en film Twitter, de mucha envergadura, no es para tanto. A mí sí me parece una película muy bien configurada. Es verdad que es imperfecta totalmente y que algunas subtramas, bueno, pues igual le resta un poco a la trama central, que es la de él y su odisea, ¿no?, a la hora de entrar a ese mundo que tanto critica sobre los clichés de lo afroamericano. Pero también se va a convertir la película en una feel-good movie, una película familiar. Pero es que están tan bien los personajes, están tan bien los actores y estás tan con ellos todo el rato, que es algo más que entrañable, ¿no? Es cookie, es como te quieres quedar a vivir con ellos. Yo creo que me quedo con esa lectura también de este American Fiction y sobre todo de esta cosa, de la buena comedia, de esta cosa tan difícil que va a venir siempre de un gran drama o de una gran circunstancia vital en el que el personaje protagonista está atemorizado, está apesadumbrado, está, como es el caso también, cancelado de alguna forma, ¿no?, por su forma de ser y su elitismo, ¿no?, también a la hora de entender el mundo de la literatura. Pero nos encontramos con este personaje, con Maynard, con el personaje de la criada también, ¿no?, de de Lorraine, maravillosos, ¿no?, que son pequeños trazos de vida que le dan ese... esa pátina, ¿no?, como bonita, de que tú te creas eso que sucede alrededor de este personaje también, la madre con un principio de Alzheimer y sobre todo este concurso literario que para mí es el jugo lo mejor y donde están las mejores conversaciones, tanto con el editor como con este cineasta como con los compañeros autores que escriben libros y que tienen que juzgar en ese festival, ¿no?, en ese premio literario a varios. Y la coña al final, la risa que es pues que entre también su libro, ¿no?, que al final titula FAC, también los diálogos que tiene con esta otra editorial que quiere comprarle los derechos, ¿no?, y de cómo se ve ese mundo corporativo absolutamente de poses, ¿no?, y de modernismos, ¿no?, en el que dice, bueno, esto no lo quiero, lo voy a joder, se va a llamar joder al libro. Y al otro le dan como pautas de, ¿no?, jolines, recorcholis, ¿no?, damped. Y al final la aceptan. Al final, cuando se tiene algo, en este caso imagino, ¿no?, un bestseller o algo que sabes que va a vender, da un poco todo igual, ¿no? Y es un poco también la comedia de esto es, ¿no? No, es un título provocativo. Aquí los estamos viendo, estos personajes de los que hablábamos. Tienes razón, ¿no? Es decir, al final, en una sociedad también como la estadounidense, la provocación vende mucho, ¿no? Los clichés también, ¿no? Y si es una historia más o menos bien armada en cuanto a lo comercial, pues va a tener las alabanzas, ¿no? Probablemente del público y de todo su entorno, del que vemos en esta disyuntiva también entre vida familiar del personaje de Thelonius y de ese mundo empresarial, editorial, tan, alguna forma de élite o burgués, que todos podemos conocer porque tenemos a alguien metido ahí a la hora de entender los procesos creativos también, ¿no? El proceso creativo es mejor cuanto más elevado es o cuanto más llega a la gente, ¿no? También en el cine se va a encontrar este debate quién hace mejores películas, las que no ve nadie pero tienen una estética y una pureza y un lenguaje cinematográfico increíble o las películas de Michael Bay o de Marvel que ve todo el mundo y que aprecia todo el mundo, ¿no? Es este eterno debate también entre, digamos, la valoración sobre los libros, las películas, la música y que al final es tan difícil, ¿no? Yo creo que los mejores libros, las mejores canciones y las mejores pelis, pues contienen varias de esas cosas, ¿no? Contienen excelencia artística, por supuesto, y contienen llegada al público, es decir, tienes que comunicarte directamente con un espectador que tienes delante y que por tanto no exige más que le colmes sus ansias, sus expectativas, sus formas de entender la vida, ¿no? Es muy gracioso también cuando cada palabra que usa, cada escena que atiende, ¿no? El escritor y de la forma en la que está escrita, incluso otra parte muy graciosa, ¿no? Cuando él se hace pasar por este fugitivo, ¿no? Y coge estos ademanes como de maloso, ¿no? Nigga, ¿no? De, digamos, perpetuar el cliché y también es chulo este giro que veréis también al final de la peli, ya lo veréis, sobre las posibilidades, ¿no? De lo que da de sí la historia, de lo que ocurrió en verdad en esa historia y de cómo se lo toma el personaje de Wright que hace un clown estupendo, ¿no? Es un actor que siempre, o en muchas ocasiones lo hemos visto en películas o en papeles más dramáticos y aquí es desternillante desde una actuación de lo poquito, ¿no? De lo figurado, de las miradas, ¿no? Del no mover la parte inferior, el tren inferior de la cara y creo que es una de las mejores interpretaciones del año. Evidentemente está nominada al Oscar. Yo no la esperaba. Es una interpretación muy de detalles, muy poco vistosa y eso me gusta muchísimo también, como ocurría en el caso de Yamati. Lo que pasa es que en el de Yamati tiene un poco más de gesto, ¿no? Está un poco más gesticulada. Pero esta me parece muy, muy, muy chula y además que soporta el peso de la película 90%, 95% de los planos está ahí y es de su desidia casi, ¿no? Yo creo que a lo mejor sus miradas, sus... Me cago en la mano, pero esto cómo puede estar pasando, cómo puede estar ocurriendo, cómo se le puede estar alabando socialmente a este tipo de relatos, novelas que son pura patraña, ¿no? Puro cliché. Y también nos remite también a la parodia, que es un poco nuestra vida a la hora de esta escena, ¿no? De la librería cuando cambia los libros de lugar, de la relación con sus diferentes familiares también y de esta cosa también chula que a veces ocurre que los escritores con cierto éxito, con cierta autoridad, luego tienen una vida familiar de la que no están muy contentos, ¿no? Es decir, son campeones en un área de la vida y en la otra son unos absolutos o se sienten en este caso o te hace sentir la película perdedores, ¿no? También eso está chulo de la película, esos claroscuros que tienen los personajes. Es verdad que abarca muchos temas, lo comentamos ayer en algún grupo de cine y quizá un poquito más de compactación hubiera estado ya la peli totalmente perfecta, ¿no? Son dos horas la peli, a mí se me pasa como un tiro, es verdad, porque están continuamente pasando cosas y no me importa tampoco que dure tanto, pero igual un poquito menos también hubiera estado más ajustada. Esta parte de cómo genera la ficción de cliché, ¿no? De su mundo, está muy chula también cómo se mezcla también en cuanto a acrecentar también la leyenda, la figura, ¿no? De ese escritor fugitivo de la ley y todo esto en el que todos hablan y que al final en lo americano importa tanto, ¿no? Tanto el contenido de lo que haces, pero sobre todo la publicidad alrededor, el marketing, como querés llamarlo, la pose alrededor de la obra y sobre todo del autor en una sociedad norteamericana muy dependiente de los personajes que crea en el mundo editorial, en el mundo del cine, etcétera, ¿no? ¿Qué es más importante, hacer una buena película o ser un personaje público? Porque todo el mundo recuerda tus películas, ¿no? Por ejemplo, Tarantino tiene esas dos cosas, es un gran cineasta y es un gran personaje en sí, ¿no? De cómo habla, cómo su carácter y todo esto. Entonces hay algo en el americano como muy pendiente y dependiente sobre todo de generar más los relatos, generar personajes, ¿no? Cuando uno no quiere del todo esto y cuando en la película vemos no ya que no le quede otra, sino que decide caminar por este trayecto de lo paródico, de que todo lo que él critica al final lo va a vivir él mismo, lo contiene de alguna forma y que los clichés también y todo este tipo de consideraciones vienen de algún sitio, ¿no? Es decir, cómo se relaciona el mundo o los personajes dentro de una sociedad con las diferentes minorías problemáticas y temas, ¿no? Que también están candentes en cuanto a la cancelación, la fama, digamos la pose social, las redes sociales, todo esto, ¿no? Estamos en un mundo, de repente, invadidos de este, de nuevo esta palabra, de este relato en torno a cómo conformarnos como personas o barra personajes hacia el resto del mundo, ¿no? Es una peli que habla eminentemente de esto, de más temas, también candentes, de, como decíamos, minorías, homosexualidad, familia... Pero sobre todo yo creo que donde mejor apunta y donde más afilado es esas miradas del personaje protagonista, esas reacciones, esas escenas cercanas al Tierra Trágame y de cómo aceptarse. También es una película que habla mucho de cómo aceptarse, ¿no? De cómo entenderse uno, de lo que uno cree que es y de al final luego la sociedad cómo motiva ciertos comportamientos o ciertos tipos de personas, ¿no? A la hora de alabarlas también. Una peli muy interesante también porque en ese entramado, como decía, hay muchísima comedia, son unas risas, yo no paraba de reírme y no soy yo de reírme. Pero es por esto, ¿no? Que todo lo que... Desde esa barrera crítica al final lo sobrevuela, lo vive la película y tiene que llevar esa casi como correspondencia o dependencia de sí misma y es lo que le hace estar en ese punto como espectador, tú como de angustia pero me río, angustia pero me río, y ahora otra cosa, y ahora otra vez, y ahora esto, no sé qué. Y de no confrontar de alguna forma socialmente porque siempre como que decimos un eufemismo o vamos por otro lado o no decimos realmente lo que pensamos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es una escena bastante curiosa en cuanto a la valoración del libro de Sterling que es el personaje de Telonius y cómo los que niegan, digamos, dar ese premio al libro son los mismos componentes de etnia negra Entonces es curioso al final cómo la rueda sigue siendo la misma rueda cómo no se le pueden romper los radios cómo se postergan casi costumbres ancestrales aunque quieran dárseles la vuelta los propios personajes se ven casi fagocitados por su propia ambición de las cosas o su propia visión del mundo en este caso literario y sobre los relatos sobre lo que presumiblemente le gusta a la gente Así que este American Fiction muy chula película no me la esperaba yo bueno, la vi ayer y dije ¡guau! ¡guau! ¡ole! Por, como digo, ese guión, esos personajes y esa también imperfección la película, siempre lo digo quiero películas imperfectas pero valientes que van con todo con un tema o con lo que cogen como bandera casi y esta película lo hace continuamente desde el principio absolutamente y hasta el final con todas sus imperfecciones y eso me gusta me parecen más grandes las películas imperfectas con carácter que las películas perfectas técnicamente estéticamente que por cierto está bastante bastante bien fotografiada yo creo tiene apuntitos y tiene también donde se han involucrado los personajes los tonos ¿no? los mundos son muy esta madera esta cosa algodonosa ¿no? de los fondos también muy de el mundo editorial los autores alrededor la burbuja que se genera alrededor también de de alguna forma personajes misteriosos para la sociedad ¿no? que no conocemos del todo ¿no? qué es o cómo se desarrolla un escritor ¿no? aunque creamos que sí y eso también está muy muy bien apuntado muy bien dibujado en los personajes sobre todo por eso pues nada recomendar este American Fiction de Kurt Jefferson y fortalecido por Jeffrey Wright por Tracy Ellis Ross por John Ortiz por Erica Alexander por Aidan Brody Keith Davis otro clasicazo Sterling K. Brown o mira Lucrecia Taylor sorpresa este American Fiction decir pues nada que nos podéis ayudar pues de qué forma muy fácil ya para acabar nada rápido no os doy mucho la chapa pues nos podéis ayudar como siempre sabéis comentándonos en redes siguiéndonos también en los diferentes canales de Amantes de Uyuni suscribiéndose en YouTube eso ayuda mucho al creador de contenido nos ayuda a que los vídeos puedan llegar a más gente y que como siempre digo a alguien que no te conoce pues igual igual quizá igual le empiece a gustar lo que haces en esta pasión a la hora de hablar del cine de las películas así que amiguitos nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni de Amantes de Uyuni